Esa, no, esa, ese claxon de policía no me gusta porque pare... Hola que tal, como estamos, muy buenas a todos, el día de hoy pues vamos a continuar nuestra carrera policial, como están, bienvenidos de nuevo a este stream, pero bueno pues vamos a empezar, nos vamos a meter ya al stream, el día de ayer pues miren estuvimos jugando casi 4 horas, bastante bien, me gustó mucho, la pasamos muy bien, ya nos dieron nuestra camioneta, miren no hemos hecho nada, entonces mira voy a aceptar este accidente, vamos para allá, vamos a poner nuestra sirena, y vamos a darle, abranse a la chingada que la mejor policía ya está en camino a resolver este pedazo de accidente, aquí está el accidente, ahí vamos a tener que cerrar todo, vamos a tener que cerrar todo porque pues está obstruyendo los 3 carriles de circulación, pero pues mira, me voy a poner aquí, creo que aquí, ahí, ahí mero. Dígame que fue lo que pasó, quiero saber como fue que usted participó en este percance que posiblemente le haya dejado una secuela en su cabeza. Dígame su identificación, espero que no esté caducada porque si no pues le vamos a poner una multa. Entonces, hola verga, ¿y estos? Eh, no están viendo que está cerrada la pinche calle, pinche madre, me voy a tener que hacer un poquitín más para atrás porque a lo mejor ahí sí deje mucho espacio aquí. A ver ahí mero. Hola verga, se está cerrada la pinche calle, ¿qué les pasa hijos de su... Piche gente que no obedece la... no obedece la autoridad. Me cae muy mal esa gente que no obedece a la autoridad. Se pasaron estos, mira, se pasaron el... les valió madre que estuviera cerrado, se pasaron el cerco policial por los huevos o por donde se lo hayan querido pasar. Seguimos tomando las fotografías, la evidencia, para anexarlo a nuestro informe policial. Creo que con eso va a ser... sí, con eso es suficiente. ¡Hola madre! Pues aquí le dieron un buen chingazo por atrás, le dieron acá un lleguecito acá, pues dijo, oye, este... este coche me gusta. Se la chingó por atrás, marrana. ¡Qué marranos son ustedes! Bueno señorita, aquí tiene su informe policial. Puede acudir el día de mañana a la comandancia más cercana dentro de su área, en un horario de oficina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Ah, perra! Y enfrente de mi hijo de tu... ¡Hombre, carrelito, ya me aliste madre! Te voy a sacar una lana. ¡Ah, y ahora si te paras, va el hijo de la... A ver, orígase a la orilla, camioneta negra polarizada con personas sospechosas. ¡Páres a la orilla! ¡Orígase a la orilla! Camioneta negra oscura. ¡Orígase a la orilla! ¡Ay, mero! Creo que yo hubiera sido buen policía. La neta. Señorita, ¿sabe el motivo por el cual la detuve? Así es. Sí. No había ninguna pincha ambulancia, pendeja. Yo venía atrás de ti y no traía ninguna sirena, no seas pendeja. Esta no eres tú. Tetsuo. Tetsuo Rogers. Esta no eres tú. A ver, vamos a revisarla. Mira, ¿ya ves? Aquí sale que es un vato. Tetsuo Rogers. Y este es un vato. Asiática, hombre. Y... Pero... Es una identificación falsa. No, robada. No. Es que, mira, falsa no puede ser porque sí sale. Si hubiera sido falsa, no saldría ni siquiera en las cestas. C-71. Y esta está registrada a la C... Propietario... O sea, son... Ah. Espérate. Ya no entendí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Por la identificación. La identificación es robada. La identificación es robada. Te voy a... Arrestar. Voy a intentarlo. Por... Identificación robada. La voy a revisar. La voy a cachear. Por seguridad mía. La de usted. Y... La que nos rodea. La voy a estar revisando. Que no traiga nada ilegal. Cannabis. Puede llevar hasta 30 gramos de cannabis aquí en la ciudad. ¿Ok? Esta vieja trae 7 gramos de marihuana. O sea, nada más la puedo llevar detenida por eso. Pero... Pedir trans... A ver. Mira. Primero le voy a poner la multa. Porque se pasó el semáforo en rojo. Eso antes que todo. Le voy a poner su... Su denuncia. Digo, su multa. Pero... Usted se va a ir detenida por robo... En agravio cometido a una persona. Por... Llevarse su identificación. Entonces... Mire señora. Usted quédese aquí. Párese tantito ahí. Ah, mira. Aquí encontramos una navaja. Pero mira. Ahí se la lleva detenida. Excelente compadre. No me haganches carralita. Eres la mera onda al chile. Gracias por... Gracias por apoyarme. Dos navajas y dientes humanos. Mamalas. ¡Ah, la madre! ¿Qué hay allá atrás? ¡Ah, la madre! Mira. Ah... Aquí me voy a parar. Ahí me va. Si no está estorbando este choque, voy a estorbar yo. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Usted está bien? Páreseme. Hábleme, señorita. Hábleme. ¿Se encuentra bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? ¿Sí o no? Este carnet está caducado, señora. Le voy a tener que poner una multa por ir con la identificación caducada. Y con el seguro también. Mira, no mames. ¿Por qué cuesta tanto dinero? Pues yo no sé, carnal. En Chile, pues yo no pongo las multas. Yo nomás voy entregando los papeles diciendo... Mira, también no me esté preguntando mamá, porque en Chile yo no sé. Señora, usted venía drogada. Y además la ambulancia me está estorbando. Voy a tomar una foto aquí a la persona. A ver, pelos de escoba, dime qué fue lo que pasó. Esta persona se pasó el rojo. Chingón, gracias. Enséñemela. La identificación también, por favor. ¿Qué fue lo que vio? Se pasó el semáforo en rojo. Y... No, hombre, carnal. Al chila cagaste. A ver, mira. Esta persona parece que tiene algo que decirme. Estas dos personas parece que tienen algo que decirme. A ver, las voy a entrevistar. Sí. Señora en estado de ebriedad. ¿Qué fue lo que pasó? Parece que sí está muy en estado de ebriedad. Usted, señora, se va a ir detenida porque se me pega la gana. Y porque usted venía manejando bajo los influjos de las anfetaminas. Así que es una criminal. Muy bien. Por el poder que yo mismo me estoy otorgando en estos momentos, le voy a revisar su vehículo. A ver si no trae algo ilegal. Y la primera, encontramos una pistola. Muy bien, señora. Usted va a llevar cargos por traer armas de fuego ilegales. Y la persona detenida ya se la llevan a la cárcel. Qué bueno. Gracias, compita. Gracias. He llegado. Señor, a la vez un choque de tres. Un beso de tres. Sí, un beso de tres. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo por acá? Ah, no. Vas bien. Perdóname. A ver tú, carnal. ¿Qué fue lo que pasó? Ok. Voy a tomar foto aquí. Foto acá. Aquí a los dos. Esa no la había visto. Te lo juro que esta no la había visto. Pero como usted viene manejando en estado de ebriedad, me la voy a llevar detenida por pinche borracha. El turno se acabó hace rato, ya lo sé. Mándame tres grúas en corto, pero en fa, como la... Como... Como vas, carnal. Quítate. Quítate. ¡Pinche madre! Pero no fue culpa mía, pues el otro pendejo que no se quita. Yo le estoy poniendo la pinche sirena, ¿a poco que no lo está escuchando? Pinche sordo, ¿cómo me caga? Excelente. Subimos de nivel. Me levanto de mi silla tan cómoda. Oye, carnal. Al rato te hablo. Para que vengas por los pinches detenidos. Te va a mandar un chingo, perro. Eh, güerita. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas, moreno? Póngase a jalar, morros. Vámonos en chinga loca. Vámonos en... A ver, señor, ¿qué fue lo que pasó? Iba a toda pastilla. ¿Qué es pastilla? Háblame bien, p... A ver, tú qué... Pinche Justin Bieber. Limón. A ver, ¿qué pedo, pinche Justin? Carnalito, pues mira, tú vienes en estado de habilidad. Te voy a detener. Porque no puedes estar manejando así. Pásenle, por favor. Deja pasar a la grúa primero, por favor. Gracias. ¡Ay, cabrón! Casi le pego. Eh, accidente leve. Pues sí. Vamos a checar un accidente. Vamos. ¡Ábranle! Paso la chota. Ahora sí, ya llegué. A ver, participan estos tres vehículos. Yo quiero creer que todo el pedo viene a partir de aquí. A ver, señorita, ¿qué fue lo que pasó? Está aturdida en hambre, carnalita. No nos sirves para nada, chile. A ver, enséñame su identificación, por favor. Yo espero que no esté caducada. Ok, enséñame la identificación. El informe es suficiente. Marta Macías. Muy bien. Ok. Excelente. ¿Usted se va con su daño? Perfecto, me encanta. Me encanta que usted se haya ido con su daño. Muy bien. Voy a dejar prendidas todas las luces de todas las patrullas. Para que se vea... Para saber dónde estoy. Ahora sí, parece que estamos en una comandancia hecha y derecha. ¡Mira nomás! Yo ya voy. Yo ya voy. Esa... Esa... Ese claxon de policía no me gusta porque pare... Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. El pendejo me quitó... Me invadió el carril. Hijo de puta madre. No, hombre, vieja. Te pasaste de ver. No seas un mamón. Al chile te pasaste de estúpido. Pude haber muerto. Hombre, pinche gente. Te voy, ¿cómo... ¿Cómo... ¿Cómo hace eso? Pásale, carnal. Ándale. Pásale. Pásale. Gracias. Tenemos una situación... Un accidente leve. Sobre, sobre. Ándale, voy para allá. Vamos en chinga loca. Ahí es para otro lado. Espérate un ratito. Señor. 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 Pásale. No. ¿Es lo que pasó? Ya vamos a terminar aquí la transmisión Vámonos a comer Vámonos a vivir Ya está haciendo sueño, está haciendo frío Vamos a hacer un café